Música Queremos encantar que en la banda de música de los exalumnos se encuentran ya personas profesionales en el área de la medicina, en el área militar, también tenemos profesionales en el magisterio, tenemos profesionales en la música. Queremos saludar en especial a nuestros queridos estudiantes, exalumnos, quienes conforman la banda de los exalumnos del Centro Educativo Cristiano Voté. Música 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 y están también los ángeles de la plaza 2015 que se presenta la imagen del cielo que se presenta la imagen del cielo tenemos un placer exacto ¡no! 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 ¡no pierdo lechas, no pierdo lechas! ¡la visión del cielo! no, muchas veces ¡no! ah, que bien